Un hielo del muro porque va a soportar la alabanza al rey Necesitó, 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 se levantó Ya la fuerza con poder, ya la fuerza con poder Ya la fuerza con poder, ya la fuerza con poder Necesitó, 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 necesitó Se levantó La fuerza con poder, ya la fuerza con poder Necesitó, necesitó, necesitó Se levantó y ¡Gracias!